La dirección de gestión económica del municipio de Loja, invita a los cursos de proceso de corte de metales soldadura oxiacetilénica en una unidad móvil del SECAR, a partir del 24 de noviembre en cuatro horarios, de lunes a viernes de 7 a 10 horas 45, de 14 a 17 horas 45, de 18 a 21 horas 45, fines de semana, sábado y domingo de 8 a 15 horas 30, inscríbete en la dirección de gestión económica del municipio de Loja. ¡Gracias!